Ok, ok, escuchen bien, escuchen bien, ahora acérquense a nuestra presencia, ahora acérquense a nuestra presencia, a partir de este instante, estarán bajo el dominio y el control total de, Latin People, la potencia latina. Quisiera amar, y olvidarme del pasado, que hoy me hieren mi silencio, y no sé cómo evitar, brutal condenar, es mi alma en pena, y todo por ella. Quisiera amar, comenzar un nuevo día, ser tu amante, ser tu guía, no temer a la verdad, que es una sola, no puedo amarte, y todo por ella. A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos, con nuestra vida de caricias, soy guardián indigno, por ella yo escribí los versos que no había podido, Por ella me aleje de todo, incluyendo a mi voz, con ella se marchó la brisa, vino de mi mejor sonrisa, DJ Giovanni. Quiero creer, pero hay miedos que perduran, a pesar de tu ternura, de tus huesos, de tu paz, no es culpa tuya, esta locura, es solo por ella. A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos, con nuestra vida de caricias, soy guardián indigno, por ella yo escribí los versos que no había podido, Por ella me aleje de todo, incluyendo a mi voz, Latin people. He vuelto, me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme, porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance, sin reclamos y sin condiciones, Solo cuenta lo que de mi quieres, y muy poco lo que de ti espero, para serte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te has querido a menos. Como puedes regresar, como si nada, no has olvidado pronto lo mucho que te esperé, y nada, y nada, De tanto estar sin ti, se me olvidó querer, y nada, y nada, soy lo que has hecho de mi, no me vas a convencer, Si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no puedo hacer esta vez, siento mucho mi amor, No entiendo que no puedo corresponder, a ese amor que todavía no sé sentir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi, Porque en nada que no, yo tan solo soy lo que has hecho de mi, Producciones Star Music Como puedes regresar, como si nada, no has olvidado pronto lo mucho que te esperé, y nada, y nada, De tanto estar sin ti, se me olvidó querer, y nada, y nada, Soy lo que has hecho de mi, no me vas a convencer, si no puedo negar lo mucho que te amé, Siento mucho que no puedo hacer esta vez, siento mucho mi amor, Pero entiendo que no puedo corresponder, a ese amor que todavía no sé sentir, Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi, porque en nada que no, Pero tan solo soy lo que has hecho de mi, Y nuestro mundo quedó triste y así, Pero parece artificial, aquí todo es gris, Y no se hace junto, mi vida feliz, Y no, siento el aroma de tu piel, que ayer sentí, se escapó, Si ayer, caminaba de tu mano, hoy la soledad, puedo sentir, Oh, que soledad, frío, frío, frío en mi, Y nada más, frío, y nada más, Que soledad, frío, frío, frío en mi, Y nada más, frío, y nada más, Coméntaselo a tus chaves, aquí está, El negrón, el negrón, de las mismas, Frío, y nada más, La soledad, ha hecho perder ya mi calma, Frío, yo siento en mi alma, No puedo vivir, Que deseo de besarte, De mis besos estrellarte, Frío, y nada más, Tú me tormentas, Ahora no puedo olvidarte, Frío, y nada más, La soledad, ha hecho perder ya mi calma, Frío, yo siento en mi alma, No puedo vivir, Giovanni Natera, Frío, Me envuelves, Robas calor y alegría, Mi ser, Que ya no vuelve, Frío, y nada más, La soledad, Ha hecho perder ya mi calma, Frío, yo siento en mi alma, No puedo vivir, La potencia latina, Apuesta con fe, Con los ojos cerrados, Que no vas a perder, Apuesta a ganar, Apuesta a todo y sin temor, Este es el juego final, Apuesta y verás, Te vas a ganar, Corazón que está de ti enamorado, Que te escribe poemas, Y que te sueña a su lado, Te vas a ganar, Corazón que solo por ti suspira, Que quiere sentirte tuyo, Que quiere sentirte mía, Que quiere sentirte mía, Solo un día, Latin Vivo, Apuesta no más, Sin reproches y sin condiciones, Déjate guiar, Apuesta a sentir, Lo hermoso y grande es el amor, Apuesta por mi, Apuesta y verás, Te vas a ganar, Corazón que está de ti enamorado, Y te lo daría todo, Por anidar el brazo, Te vas a ganar, Corazón que solo por ti suspira, Apuesta por mi, Y ganarás mi vida, Apuesta por mi, Que voy a hacerte feliz, Apuesta y verás, Cada minuto, Cada instante, Apuesta por mi, Juegalo todo sin reservar, Apuesta ya, No prolongues más esta espera, Apuesta por mi, Tengo el premio mayor, Apuesta y verás, Me enamorado corazón, Apuesta por mi, Dime que sí, Apuesta ya, Y dame vida, Apuesta por mi, Esto es una aventura, Te verás, No hay salvo pasajero, Apuesta por mi, Esto es el amor más grande, Apuesta y amor, El que he soñado todo el tiempo, Latin People, La potencia latina, Las manos en los bolsillos, Siempre mirando al suelo, La barba sin afeitar, Desde hace tres días ya, Enciendes un cigarrillo, No paraste tu mar, Las noches son eternas, Un día mejor no habrá, Empiezas a preguntarte, ¿Por qué hora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza, De que algo debe cambiar, Y piensas que ya es bastante, No debes sufrir más, De más que cien años dure, A mí quien no pueda aguantar, Sabes que tienes derecho, A tu felicidad, Pero mientras llega, Tienes que vivir, Ay, pero mientras llega, ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? El poder total de Latin Vivo La potencia latina Cuántas noches y tú no estás Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto a vos Yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Por favor, permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No sé vivir sin ti Aquí está Una vez más ante ustedes Latin Vivo La potencia latina Yo no supe apreciar tu amor Le di poca importancia Ya lo sé Quiero pedírtelo Que me comprendas Por favor Nadie es perfecto Solo Dios Quiero volver a ti Por favor, permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No sé vivir sin ti Necro No quiero ser sueño fugaz Que se pierden cada mañana Entre el día sin poder vivir No quiero ser viento en tu mar Ni sentir que he gastado mi vida Y al final ser caricia no más Si tú te vas Si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Ni la tristeza ni daría en cada rincón Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Lentamente acabarías con mi piel Se secarían las flores Si el manantial Y el manantial Si tú te vas Si tú te vas Quédate 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 Conmigo Quédate Quédate Yo sin ti no soy nada Quédate 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 Conmigo Quédate Quédate Conmigo Quédate 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 Pero viviría en ansiedad y me ahogaría noche a noche en el licor Y si tú te vas, si tú te vas, arrancarías la esperanza y el amor Y matarías de mi pecho la pasión Y si tú te vas, quédate, quédate conmigo, quédate, quédate, yo sin que no soy nada Quédate, quédate conmigo, quédate, quédate conmigo Está mezclando el negrón Todo empezó a ir más De las mezclas Desde que confundiste Giovanni Natera Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún así me ves culpable Háblame, deja que te hable Por el amor Por el amor Buscame y condename Créeme y sálvame Por el amor Por el amor Ódiame y niégame Porque miérdeme y defiéndeme No me ignores Nosotros siempre nos esforzamos para ofrecerle a nuestro público loco Somos Latin People, la potencia latina Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas por tu propio instinto Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Háblame o tenga que te hable Por amor, por amor, por amor Como olvidarte Como alacarte de mi Como evadir tu recuerdo Dime Como alejarme Como esconder este amor Que está cien por ciento por ti Es algo que llevo por dentro y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti Que aunque vaya con otra yo pierdo el control Me estás volviendo loco ¿O será que yo loco soy? Que tengo en mi mente tu foto en mi llavero Y en mi pecho tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que reloj o estoy? Me paso la noche sin tantas tragedias Por tu lado quiero que estar y no Sonando Desde el macizo guayanés Latina Pipo La potencia latina ¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué lo ocultaste cada día? Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte mi gran torpeza Para amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creer que tus besos serían eternos Dime que voy a hacer sin ti Como sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amaran Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti ¿Cómo ignorar de tanta tristeza? Dime que no te piensas así Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Ray Hernández Ray Hernández Nuestro tren Ven pronto ven No ve perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué voy a hacer sin ti No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera No sé quién eres, ni dónde vas Frente a mi cama, pido un tomás Diosa de sexo, fantasma azul Entre mis sábanas, manchas de rouge Ritual de besos, satisfacción Tengo tu acuerdo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero hace poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero al fantasma de tu amor se fue Quien sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Si me mando junto a él como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Que el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí Aquí, si hay potencia Aquí, si hay calidad Latin Vivo La potencia latina No te quites la ropa Por favor, todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía Lleva mucho el tiempo Tengo las manos frías No ha llegado el momento Aún estás convencida No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Si de tú te das cuenta Con manos de ladrón Llevo a hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te haré llorar de amor Llevo a bailar Hacia la luna No te quites la ropa Para contrataciones 0416-897-9344 Latin Vivo La potencia latina Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Aquí está Ante ustedes La potencia latina Día que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y era la vida entera Por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta Fácil que no Sueño y me parece que estás Despierta y tú No me dejas en paz Porque vuelves A meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso Para qué sirve eso Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves A meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su marco blanco Nos pinta el cabello Y si acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando No, no Y no merece que lo piense Si quiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, no, no Que bueno me confuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú La que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dijo que no Y yo te repito Que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando No, no, no Estoy pensando Eh, tú me enseñaste tu guito mamita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Y sigo Dice que no Dice que no Dice que no Dice que��면 Dice Sigo